¡Candy, Candy! ¡Deuda saldada! Pasado y presente. New York, 10 de octubre de 1918. Eleanor Baker se paseaba de un lugar a otro, dentro de su habitación. Estaba temerosa del cambio de Terry en los últimos días. No sabía si encararlo y preguntarle qué es lo que estaba planeando hacer con su vida, ya que este cambio de actitud de él era casi bizarro. Ese buen humor, esa gentileza desmedida, esa sonrisa que ahora siempre mostraba, más que darle alegría, le causaba escalofríos. Era como si ese hombre que todos los días la acompañaba a desayunar no fuera su hijo. Esta forma de conducirse la hacía pensar que Terrence había perdido la razón. Y eso le asustaba, pero no tenía el valor de encararlo, ya que como años atrás, el meterse en sus decisiones era casi una misión kamikaze. Recuerdo con detalle lo que sucedió tiempo atrás cuando terminó su relación con Candy por el accidente de Susana. Madre, esto es algo que tengo que hacer. Entiéndelo. Es cuestión de honor. ¿De honor? ¿Cuál honor, Terrence? Por favor, permita ayudarte a solucionar esto. Tú amas a Candy. Ve a buscarla. Yo me encargaré de los gastos de Susana. Yo le estoy muy agradecida por haberte salvado y... No, madre. He dicho que no. Ese asunto ya está decidido. Me casaré con ella y... No, Terrence. No. Eleanor estaba ya fuera de control. Si sigues con este absurdo, me deberé la necesidad de llamar a tu padre y le contaré todo. No te atrevas, madre. No lo harás. Yo te respeto, te amo mucho, pero nunca te perdonaré si lo involucras o informas de mi situación. Si lo haces, no volveré a verte ni hablarte nunca más. Esas palabras de Terry la dejaron helada. Se quedó inmóvil, sin habla. Esa era la única cosa en el mundo que no podía permitirse volver a perder a su hijo y no tenerlo junto a ella. Esa nueva separación no la soportaría. Está bien, Terry. Se hará como tú decidas. Pero quiero que te quede claro que no estoy de acuerdo con esta locura. Oh, ¿acaso esa chica te está obligando a comprometerte? ¿Ella sabe que tú mantenías una relación con Candy? ¿Cómo es que de buenas a primeras se esté aceptando a un hombre que ama a otra mujer? Terry solo se limitó a dar la espalda a su madre, que le ha puesto el dedo en la llaga y no pudo articular ninguna palabra. Oh, Terry, eso es verdad. Ella te obliga. Te hace sentir culpable por el accidente. Y si no ella es su madre quien te lo hace, entonces esa horrible mujer hablaba sobre ti. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, madre? Algunos días después del accidente de Susana, yo fui al hospital. Ya de noche a llevarle algunas flores, quería agradecer a la chica que había salvado tu vida. Pero en cuanto me acerqué a la central de enfermeras, una mujer estaba furiosa hablando con alguna persona. No supe quién. Ella hablaba de que un hombre tenía que hacerse cargo de su hija. Que era un desalmado, que por su culpa su hija se encontraba postrada en una cama del hospital. Y que él tendría que pagar por ello. Que utilizará todos los recursos que estuvieran a su alcance para que él pagara. Que su hija valía mucho. Que su vida había terminado. Que su hija estaba destruida por dentro y fuera. Que ahora ese hombre horrible tendría que quedarse a su lado. Me gustase o no. Me imaginé todo. Que tal vez era un hombre, sin escrúpulos, que había maltratado a esa mujer. Y con justa razón su madre hablaba de aquella forma. Me dije que era un poco hombre. Debe ser un criminal. Un ser sin corazón. Jamás. Me imaginé que aquella mujer fuera de sus casillas. Estuviera refiriéndose a ti, Terry. Ahora entiendo todo. Aquellos dolorosos recuerdos la hacen estremecer. Solo después de la intervención de Grant Chester. Richard Grant Chester tuvo un poco de paz y esperanza. Hola, hijo. Padre. Terry no sabía. Pero... Terry no salía de su asombro al encontrar a su padre en el camerino del teatro. Después de la última función que Terry realizó de Romeo y Julieta. Después de recuperarse de la sorpresa recibida. Endureció su semblante. Y se preparó para la batalla campal. Que se avecinaba. Ya que estaba seguro que su madre le había avisado. Y del porqué de su presencia. Terry. Yo... ¿A qué has venido, padre? Le dije muy claro a Leonor. Que no te llamara. Es inútil todo lo que quieras decirme. Voy a casarme. Y punto final. El duque se levantó del sillón en donde estaba. Y con gran asombro exclamó. ¿Te casarás con Candy? ¡Vaya! ¡Qué agradable sorpresa! Si que eres una buena noticia, Terry. Al parecer has logrado lo que te has propuesto en la vida, hijo. Esa chiquilla tenía razón. Y lo has hecho. Tú solo. No sabes lo orgulloso que... Pero el duque, al notar la turbación en el rostro de Terry, cambió su tono de voz. ¿Qué pasa, Terry? ¿Tú conociste a Candy? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, es eso. Cuando te fuiste del colegio, yo te busqué. Y esa chiquilla entrometida se apeó al corruaje. Pero qué niña más arriesgada, Terry. Hablamos. Me pidió que no te hiciera regresar. Vaya que es convincente esa mujercita. ¿Quieres? Como ella, vale toda la pena, Terry. Me recuerda tanto a tu... Bueno, el caso es que por ella ya no te busqué más. He venido hoy a saludarte y felicitarte. Eres muy talentoso. Incluso los diarios londinenses hablan sobre ti. Lograste conmoverme con tu actuación, Terrence. Sí. Esa chiquilla tenía toda la razón sobre ti. Y mira, qué agradable sorpresa al saber que se casarán. Y... ¡Basta, padre! ¡Basta! No es con ella con quien me casaré. Era tanta la sorpresa de las palabras de su padre que no pudo hablar más. ¿Cómo? Si no es ella entonces, ¿con quién te casarás? Ya te dije. Eso no es asunto tuyo. Y si era... Todo lo que venías a decirme, pues... ¡Gracias! Un momento, Terrence. Explícame bien. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Es que acaso ya no mantienes ninguna relación con Candy. Ya no repita su nombre. Ya te agradece que vinieras. Lo digo sinceramente, padre. Gracias por tu voto de confianza, que viniendo de ti, es decir, demasiado. Pero ahora tengo que colgar al personaje. Si me permites. Al notar algo que no estaba bien puesto, que Ter no quería hablar con Candy, cuando la defensiva estaba respecto a ese tema, quiso indagar más. Terrence, ¿con quién te casarás? ¿Sabes que eres muy joven para hacer eso, entonces? Ter recambio de semblante por un ofúrico, de esos que su padre de sobra conocía. ¿Pero no me acabas de decir que estabas feliz por mi matrimonio? ¿Por qué demonios sales con esto ahora? Si la novia fuera esa chiquilla, con la determinación de un león, te daría toda mi aprobación. Pero no es ella. Así que, como no quieres decirme quién es, desde ahora te digo que tú no puedes casarte sin el consentimiento de su majestad, la reina. Y me importa un bledo, la reina. Me importa un pepino y un cacahuate. Y toda su corte. Estamos en América. ¿Crees que le voy a pedir permiso de Terrence? Eres un gran chester. No lo olvides. Y un matrimonio siendo tú menor de edad, sin el permiso de su majestad, sería mucho más fácil disolverlo que lo que te tardas en casarte, Terrence. Y como veo que aquí hay algo turbio, tú no me lo vas a decir. Lo voy a averiguar tarde o temprano. Desde ahora te digo que con mi autorización no cuentas hasta que no te acerques a mí. Y des una explicación congruente de tus actos. Yo... Basta. Ya no quiero seguir escuchando más, papá. Por favor, sal de mi camerino. Terrence dirigió la puerta y abrió. Sostuvo la mirada llena de rabia. El duque tomó su sombrero y sin más salió. Ya en el quicio de la puerta dijo... Terrence, te estaré esperando. Estoy en el Hotel Four Points, de la calle Madison Avenue. Acomendó su sombrero con galardía y salió alejado. De Terry, sumido en un mar de turbulencias. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto. Agregó el duque sin volver la espalda. Eleanor no sabe que estoy en América. Pero... Hoy mismo... Lo sabrá. ¿Oíste? Terrence cerró la puerta de golpe. Se miró en el espejo. Iluminado de su camerino y sus ojos... Se perdieron en la nada. Candy. 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 ¿Hasta dónde será tu alcance en mi vida? ¿Así que resultaste ser tú la responsable de que mi padre ya no me buscara más? Mi niña pecosa. Mi pasado amor. Creo que todo esto... Ya no tiene sentido. ¡Ja, ja, 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 ja! Terry empezó a reír sin control. Se miraba vestido de Romeo en el espejo y su risa irónica crecía cada vez más. ¡Ja, ja, 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 ja. No, Julieta. Tú de verdad me mataste. Me mataste lenta y dolorosamente. Te apoderaste de mi vida completa. Creo que eres una bruja. Sí, eso es. Eres una bruja con piel de ángel. Primero te apoderaste de mí. Luego sedujiste a mi madre con tus encantos. Incluso hechizaste a mi padre, el gran duque de Granchester. Así que debes de ser una bruja, una muy poderosa para haberte ganado la confianza de ese hombre. Debí prestarte. Yo debí presentarte a mi madrastra hace mucho tiempo atrás. Rió hasta que no le quedaron fuerzas para seguir haciéndolo. Cansado y con los pulmones, casi sin aire, se dijo. Eres la dueña de mi vida completa, Candy. No soy más dueño de mí mismo. El teatro es mi pasión, mi vida, pero una vida que no quería compartir contigo. Una vida que te quería entregar a ti, pero ya no estás a mi lado. Ya no estás. Así se despojó de su Romeo. Colgó perfectamente el vestuario en el armario del camerino y salió del teatro rumbo al infierno mismo de su alma. Eleanor volvió a sus recuerdos con voz de su ama de llaves, la señora Wals. ¡Eleanor! ¡Eleanor! ¿Puedo pasar? Le habla con familiaridad que lo permite en una amistad sincera y año de ser su fiel compañera. ¡Claro, Mary! ¡Pasa! Sí, señora. Llegó tu hijo. Está en la terraza. Quiero hablar contigo. Hola, hijo. Terry se levantó de su silla para besar a su madre. Luego de que ella tomara su lugar frente a la mesa, ya dispuesta con aperitivos, Terry la secundó. ¡Madre! ¡Tan bella como siempre! ¿Estás lista para esta noche? La función comienza a las siete en punto. Eleanor recibió con agrado las galanterías de su hijo y le brindó una sonrisa. ¿Deslumbrante? Sí, hijo. Estoy. ¿Y a qué se debe tanto despliegue de felicidad, si se puede saber? Pues, ¿qué te digo, madre? Estoy feliz. Eleanor miraba sin poder detalle de sus gestos. Ya estuve mucho tiempo viviendo de recuerdos y ahora he decidido tomar las riendas de mi vida. Mmm, eso está bien, Terry. ¿Y Susana ha aceptado acompañarnos? Lo dijo antes de tomar una taza de té y darle un sorbo. Por supuesto, creo que ese es el día, madre. Eleanor se quedó mirándolo por encima del filo de su taza. ¿El día para qué, hijo? Para proponer matrimonio a Susana, madre. Fue tanto el asombro de Eleanor de escuchar aquello que casi deja caer su taza sobre la mesa. Antes de que me digas nada, déjame asegurarte que lo he pensado muy bien y que, tontamente, he aplazado este acontecimiento por demasiado tiempo, ya que mi padre me impedía llevarlo a cabo con sus protocolos. Pero eso pronto terminará y al fin podré hacer lo que yo quiera sin tener que pedir la opinión de nadie. Eleanor, haciendo gala de su talento histórico, trató de mantenerse serena. Hijo, ¿estás seguro de que ese es el paso que quieres dar? Si es así, estás tan determinado a llevarlo a cabo, pues adelante. Con ojos inquisitivos, esperó la reacción de Terry a su respuesta. Pudo ver por un solo momento la confusión de Terry ante su comentario, y como buena madre supo que su hijo estaba buscando una salida del dolor que lo embargaba. —Madre, ¿ya estás decidido? Dejó con tono seguro, tratando de esconder sus verdaderas emociones. Siguió bebiendo su taza de té. Y nuevamente se perdió en sus pensamientos. —Vaya, no pensé que se alteraría. —Aunque te conozco muy bien, madre. Y aunque eres prudente, sé que esperarás paciente el momento para encararme. —¿Nos conocemos tan bien el uno del otro? —Ah. —Ah. Pero tienes toda la razón. —Todo este tiempo, no sé por esta tabla de salvación que me otorgó mi padre. No hubiera podido aplazar tanto tiempo a este compromiso. En el fondo, lo agradezco, porque tenía una ínfima esperanza de... Desgraciadamente, solo fue eso. Una prórroga para, inevitablemente, llegar al mismo punto. Un matrimonio sin amor. Al parecer, este es mi destino. Y por más que trate de huir, me ha alcanzado nuevamente y esta vez voy a encararlo como un hombre. No tiene caso seguir postergando lo inevitable. Quizás realmente nuestro destino es estar juntos, Susana. El tiempo todo lo pone en su sitio y, al parecer, yo ya estoy en el mío, pero duele tanto. Candy. Si tan solo hubiera una oportunidad más. Si supiera que tú guardas aún hacia mí un poquito de amor, yo no dudaría esta vez. Tarzán Pecosa, tú ya estás fuera de mi alcance. Estúpido. Fui un estúpido. Dejé pasar tanto tiempo y ahora... No hay nada más que hacer. Podrías intentar buscarla una vez más, solo para estar seguro de que ya no hay nada entre los dos. Regresó de su mundo interno y no supo si esas palabras fueron dentro de su cabeza o si su madre, que lo miraba con ínfima ternura, las había pronunciado. Sintió desnuda sus emociones ante la mirada de su madre. Solo atinó a decir. Me voy, madre. Vendré por ti a las... Eleanor, al ver la aturbación de su hijo, omitió una sonrisilla. Hijo, Robert y Julia pasarán por mí, ya que vamos en plan de amigos. Tuve por tu acompañante, está bien. Te veré allá. Ter se levantó. Se levantó con nerviosismo al saber que era para su madre como un libro abierto. Bien, madre. Nos vemos en Astoria, Chicago, 10 de octubre de 1918. Telegrama para la señora Marta O'Brien. Querida Marta, llegaré... Tren 9 AM. 12 de octubre. Hotel El Marqués. Deseo hablarte. Saludos, Gerald. Oh, pati. Recibí el telegrama de Gerald. Llegará hasta el día 12 de octubre. ¿Por qué se retrasaría? No importa el caso. Es que pronto veré a ese chamaco atolondrado. Hace mucho tiempo que no lo ves, abuela. Sí, pati. Tú eras una niña. Cuando dejé de verlo. Era tan adorable de chiquillo. Siempre con sus trucos de magia. Al principio era un desastre, pero con el tiempo, ese chiquillo demostró que llevaba el espectáculo en las venas. Me alegra que sus padres lo apoyaran. Pues, qué bueno, abuela. Mira, que no todos tenemos esa suerte. Seguramente será porque es hombre. Y a los hombres, así sean tonterías, todo se les permite. Vamos, pati. No hables de esa forma. Cuando tu abuelo y yo viajábamos a Francia a visitar a nuestros amigos, los Bonot, tenían un nieto que vivía con ellos. Porque sus padres viajaban mucho al señor Bonot. Su abuelo no le agradaba mucho su afición por los trucos de magia y todo eso que a él le fascinaba. Pero a su abuela Merit, y a mí nos encantaba verlo actuar. Era bastante entretenido y gracioso. Afortunadamente los padres de Geralt le permitieron seguir con ese sueño y siendo un adolescente, dejé de verlo. Pero seguimos manteniendo comunicación por carta, ya que Merit y yo siempre lo apoyamos a seguir adelante. Se formó un lazo muy fuerte entre nosotros. Él siempre mantuvo el contacto. Me platicaba de los lugares exóticos que visitaba y todas las cosas que ahí aprendía. Fíjate que incluso tomó un curso de hipnosis con el doctor psiquiatra o lo que sea. Ese hombre que dicen que está medio trastornado como sus locas ideas sobre el cerebro, sueños y no sé qué tanto más. Geralt dice que es un genio. Y más bien te diría que está loco. Mira, que sin querer saber lo que trae una persona por dentro, no tendrá suficiente con sus propios problemas para querer arreglarlos de los demás. Abuela, ¿te refieres a Sigmund Freud? Sí, sí, ese mismo. Ese señor precisamente. ¿Entonces Geralt no es de los que sacan conejos de un sombrero nada más? No, Patty, claro que no. Geralt ha viajado por todo el mundo buscando la magia de los antepasados de la gente ilustre, según palabras de él. Para mí, que está un poco chiflado, pero es muy linda persona tú, don caballero. Ya lo conocerás, ¿eh? Desde ahora te digo que no menciones. Que lo conozco, ¿entendiste, Patty? Ay, abuela. Me da miedo pensar en lo que traes entre manos. Mansión Andri. Hola, pequeña. ¿Puedo ayudarte? Albert, ¿qué haces a esta hora en mi casa? ¿No deberías estar en las oficinas? Candy, ¿puedo? Albert señaló la banca. Oh, disculpa, Albert, claro que sí. Y bien, ¿sucede algo? Sí, pequeña. Hay un asunto que me trae a casa. Uno muy importante que no puedo dejar para después. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Sí se puede saber. Eres tú, Candy. ¿Yo? ¿Pero qué dices, Albert? Yo no tengo ningún problema. Candy despió la mirada hacia el pasto. Ahora, amarillo y tapizado de hojas secas. Candy. Albert tomó sus manos. Mírame, pequeña. No creas que puedes engañarme. No a mí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso no confías en mí? Albert, yo... Candy, ¿crees que no me doy cuenta de que eres infeliz? Que nada de eso te complace. Que extrañabas tu trabajo y tu vida. Háblame, Candy. Necesito saber cómo puedo ayudarte, pequeña. Albert, de verdad. Estoy agradecida con tanto obsequio, tanta fiesta. Pero tú sabes que esto no es algo que me guste demasiado y... Agradecida, pero no feliz. No es así, Candy. Pequeña, tú no eres una prisionera. Puedes salir a la calle a divertirte con tus amigas. Ir a donde te plazca. Solo tienes que hacerlo, Candy. Albert, no es eso. Quizás el cambio de ambiente, el clima, un poco nostálgico. No lo sé. No te preocupes. Ya se me pasará. Ya lo verás. Me repondré y volveré a ser la misma de siempre. Le brindó. Una amplia sonrisa. Albert solo la miró. Sabía que es a Candy a la que se refería. Había quedado muy atrás cuando un tren proveniente de New York la trajo de regreso. A Chicago, desde aquel día, Candy jamás volvió a ser la misma, aunque tratara y se esforzara por disimularlo. El enojo recorrió su estómago. Un deseo de descargar la frustración contra aquel que ve dejado en aquel estado a su pequeña niña. Decidió darlele una última sacudida al ver si aquella chiquilla que se negaba a convertirse en una mujer despertaba, aunque en otro tiempo a Terrence y él fueron amigos. Ya no le estaba gustando la actitud que Candy había tomado. Y ahora, quitándole su vida, su trabajo, solo quedaba una niña desconsolada, sin ganas de querer salir del claustro que ella misma se impuso. La tomó por los brazos con fuerza, la alzó de pronto y con energía le dijo. Candy, ya no eres una niña, eres una mujer. Tienes que dejar el pasado atrás y concentrarte en el futuro. Uno donde puedas encontrar la felicidad al lado del hombre. Bueno que te ame, pero sobre todo que te respete y luche por ti. Hay tantos hombres que te admiran y tú no te das cuenta. Vives en el pasado y él ya te olvidó. ¿Qué estás diciendo, Albert? ¿Cómo te atreves a decirme esas cosas horribles? Porque es verdad, Candy. Fui mi paciente al esperar que por ti misma reaccionaras y que tonto al pensar que así sería. Pero ahora veo que no es así. Vives en el pasado basando tu vida en la ilusión imposible, Candy. Candy se soltó con furia y lo encaró. ¿Y tú con qué derecho me dices esto? ¿Cómo estás seguro de lo que afirmas, Albert? Porque todos creen que pueden decir o decidir lo que debo sentir. ¿Acaso crees que eso es fácil para mí? He tratado, Albert, de encajar en tu familia, en tu mundo, tu mejor que nadie deberías entenderme. ¿Acaso tú no estás satisfecho con la vida que llevas? ¿Acaso no sería sencillo tomar tu morral, ponerte tus vaqueros, tomar tus gafas oscuras y viajar a sus lugares que añoras? ¿Acaso no es así de fácil, Albert? No lo es, Candy. No es tan sencillo, tengo obligaciones que no me lo permiten. Exacto, Albert. Hay cosas que no se permiten actuar como quisiéramos porque simplemente no es tan fácil y punto. Tú deberías entenderme y no estar juzgando mi comportamiento, pero si eso es lo que quieres, voy a tomar mi papel de dama, de mujer. Pero la mujer que yo quiera ser, ¿entendido? Ya estoy harta de que me traten como una niña que no sabe lo que quiere, que no me respeta mi silencio ni un momento de soledad. Cometí un error al dejarme influenciar en algo que yo no quería. Lo hice por una buena razón, pero esto está creciendo más y más. Simplemente esta vez no soy yo. Tengas la razón al decir que ya soy una mujer y como mujer actuaré de hoy en adelante bajo mis reglas. Ya que tanto les molesta lo que ven, no volveré a vivir la vida que no he elegido para mí. Buscaré nuevamente mi camino, Albert, y nada me detendrá. Cometí con los ojos llenos de lágrimas salió corriendo hacia la casa. Estaba oscureciendo y hacía frío y el viento soplaba con mayor fuerza y sentía como sus lágrimas se leaban sus mejillas. Albert se quedó mudo ante la reacción fúrica de Cometí y pensó. —¿Pero qué he hecho? —Esa no era la reacción que yo quería lograr en ella. —Debes estar sufriendo mucho, mi pequeña, para reaccionar como un animalito herido. —He sido un tonto. Salió corriendo tras ella. La alcanzó casi al entrar a la casa. —¡Candy! ¡Espera! La tomó por el brazo. En un gesto de rabia, ella se soltó del agarre y entró. Limpio con rencor a sus lágrimas en la sala, se encontraban Archie y Annie sentados en el sofá mirando un folleto. En ese momento, por la puerta principal, venían Patricia y su abuela. Archie, sin prestar mucha atención a los rostros turbados de Albert y Candy, sonriendo, dijo. —¿Cómo saben? Mañana es mi cumpleaños y quiero festejarlo en grande. Perdóname, querida Candy, pero no quiero fiesta. Ya han sido demasiadas las que faltan. Esta vez quiero que todos vayamos al show que está por llegar a la ciudad. Un tal Gerald. No sé. Es francés. Dicen que es ilusionista. Ojalá no nos desilusione. Su show ha sido un éxito en New York. Y quiero que vayamos a divertirnos el día 12, que empieza su temporada aquí en Chicago. ¿Qué les parece? —¿Qué dice, abuela Marta? Nos acompañarán usted y Patty, por supuesto. —Claro, Archibald. Muy caballeroso de su parte, por incluirnos. Ustedes son de la familia, querida Marta. Besó elegantemente su mano. Se giró y caminó hacia Candy. —¿Qué dices, prima? ¿Estás de humor para un show de ilusiones? Candy, con el semblante más tranquilo, contestó. —Claro. —Archie. —Vendría bien distraerme un poco, pero por ahora voy a descansar. Estoy un poco alterada por tanta trasnochada. Saludó a Marta. Annie y Patty con un beso y subió a su habitación en silencio. Annie y Patty miraron a Albert con interrogación. Él solo se disculpó y se dirigió al despacho. Archie tomó nuevamente el lugar de la salita junto con Marta, quien estaba muy interesada viendo el folleto sobre el show. Y dijo para sí. —Candy, querida, las cosas van mejor de lo que yo pensé. Apenas cerró la puerta de su cuarto, Candy se recargó en ella y dejó caer ya sin poder contener el llanto que fluía a torrentes. Así que se quedó algún tiempo a sentir la luz de su rostro elevando la vista y era la luna inmensa del mes de octubre que entraba enorme por su ventana. Despacio se acercó al ventanal, puso sus manos en la vidriera y se perdió en el blanco nécar y matices grises. De la luna. —Terry, ¿por qué no te vas de mí? ¿Por qué vives aquí conmigo? ¿Por qué no te puedo olvidar? Ha pasado ya tanto tiempo y ahora que estoy sin preocupaciones que me distraigan solo quedas tú en mi mente, Terry. Comenzó a llorar nuevamente. Golpeó el vidrio. Con fuerza, con demasiado, el dolor que sentía en el pecho insoportable como sentir a que el hombre dueño de su corazón compartiera el mismo sentimiento que sentía. ¿Desolada? Y no encontraba la razón de ello. Levantó la vista andublada por las lágrimas. Vio nuevamente la luna y ella apareció de ese chico que tanto había soñado su corazón. Lo veía riendo, llamándola a... Tarzan con pecas. Sonrío ante su recuerdo. Terry, estoy triste porque no estás a mi lado, pero soy inmensamente feliz de haberte conocido. Ese recuerdo hermoso que me dejaste, el sabor de tus labios, será mi más grande tesoro. Terry, veo tu rostro sonriente, tus ojos bellos que me arrancaban el alma cuando me mirabas con amor. Ya no lloraré más. Cada vez que esté triste, tú devolverás la luna para acompañarme en mis sueños todas las noches. Y nunca más me sentiré sola. Terry, inolvidable Terry.